Oigan, un hombre de 27 años falleció al recibir una descarga eléctrica. Su cuerpo fue rescatado dentro de un sumidero en el barrio Santa Mónica, norte de Cali. Según la empresa de servicios públicos de la ciudad, este año se han reportado 4.600 hurtos que le han costado al municipio más de 10.000 millones de pesos. Presuntamente un habitante de calle llega a cortar infraestructura de las empresas municipales de Cali y al cortar la infraestructura en una línea primaria de energía se electrocuta. Este es un llamado a toda la comunidad, a todas las personas, porque no queremos que para estas fiestas de sembrinas haya estas dificultades y estos problemas. Gracias.